Muy bien amigos, Don Salomón nos acaba de regalar unas platones de acá. Gracias Don Salomón. Gracias Don Salomón, está rica. Para no perder la costumbre, hace ahí para practicar. Ok, pasando a otro caso, muchachos, voy a dejar un ratito a Don Salomón. Hace ya un tiempecito grabamos un video en esta familia, que es la familia vecina de Don Salomón. Ellos tienen un caso especial, que es una niña con discapacidad. Yo creo que está así desde nacimiento, ¿verdad? ¿Cuáles son los nombres de ustedes? Disculpen. Mi nombre es Noemí Cuberrera. Noemí Cuberrera. ¿El suyo? Lázaro Cicajá. Lázaro, Don Lázaro. Cuéntanos Don Lázaro y Doña Noemí, ¿la niña desde cuándo la tienen así ustedes? Ella tenía años y nueve meses, que ella me quedó así, es más de una fiebre. Dependió de eso. ¿De una fiebre comenzó todo? Wow. ¿Y desde entonces ha estado así con... Años y nueve meses, ella ya no me caminó, ya no me habló, ya nada. ¿Ah, pero ella ya caminaba? Sí, ya caminaba. ¿Ya caminaba? Ella ya caminaba, pero desde entonces ella ya no me caminó. Y ya no puede decir cómo la miran ahí, cómo está. Ella sí me quedó. ¿Y qué tal, cómo es la vida de una persona así, la convocionando? Convulsiona, ¿cuántas veces convulsiona al día? Pues ella cada ratito le hace así, no sé si será convulsión o... O sea, pues se le va al aire. Sí, mucho se estira, sí. Es de cada ratito ella está haciendo ejercicio. ¿Y ahí la tienen que ir ustedes, como qué? Sí, pues, la tengo que estarla tocando ahí, meneándola. ¿Hasta que reaccione otra vez? Sí, que se deje de estirar. ¿Por ejemplo, eso pasa una vez a cada hora o más? Pues, no, miro que cada ratito ella está haciendo, pero me está comiendo. ¿Y no se ahoga cuando vas de fin? En veces, ella ni come, pues, estás estirando. Ahorita, en estos tres días, ella estuvo muy rígida. Y no me estuvo comiendo bien. Fui un poquito y ya no pudo comer, porque mucho se estiraba. ¿Ya? ¡Ay, Dios! ¿Algún medicamento que le estén dando a ustedes a ella? Pues, ahorita no le he estado dando nada. ¿Nada? Nada. ¡Wow! Sí, nada. Qué triste la situación de la niña, muchachos. ¿Cuántos años tiene ella? Ella tiene 13 años. ¿13 años? Sí. Sí. Pero, pues, sí, está bien pequeñita. No se desarrolló bien. ¿Ella puede hablar? No. ¿No puede decirte una palabra? No, nada. Ay, Dios. Bueno, ya hace un tiempecito ya. Creo que ya más de un mes que estuvimos aquí. Bueno, estuvimos principalmente con un Salomón, que estuvimos platicando con ellos. Hemos traído algunas ayudas. Y a la misma vez, grabamos un video con ella de la situación que pasa con su niña. El nombre de ella, ¿cuál es? Hola, se llama Ingrid Cecena. Ingrid. Sí, Cajacú. Ah, ok. Vamos a llamar solo con Ingrid, ¿ah? Para que se nos quede, ¿no? Sí, un nombre le ponemos. No, porque si no, se nos olvida Ingrid. Si uno la saluda o algo así, ¿no reacciona? Sí, sí. Sí, reacciona. Hola, nena. Sí, Ingrid Cecena. Ay, no, qué linda. No se ríe. Sí, gracias. Eso es lo que hace. Que me escuche. Sí, lo escuche. Y cuando usted le dice, vamos a comer, ella sabe. Ya sabe. Ya sabe. Ya sabe. Lo único que ella no puede agarrar algo, ella no pide. Nada. Ella no siente, no le dice a uno qué dolor tiene, nada, nada. Pero llora. Sí, llora. Sí, llora. Llora más mal. Sí, porque algunas personas así como ellas no lloran, tal vez no sienten dolor. En vez de digo yo a mi esposa que le dejemos que llore un ratito para que ella se desahogue, ¿verdad? Se desahogue. ¿Es bueno eso? ¿Ah? Es bueno eso. Sí, eso es bueno. Imagínese que venga usted y se enoja demasiado. Y si llora un poquito, ya su corazón se desahogue. Ya se le quita. Como de calmado. Bueno, pues si se cae con eso, ¿verdad? O sea, no se hace una presión. Y como uno no sabe en realidad qué tiene, qué piensa, qué siente ella. Entonces, bueno, pienso yo que también está bien. Pienso, no sé. O sea, yo pienso así también para que. Es un pensar nada más. Mire pues. O sea, que ustedes han estado viviendo así, cuidándola nada más. Sí. Hemos estado al tanto. Y es difícil, ¿verdad? Es difícil. O sea, algún lugar donde la hayan llevado como para que la atiendan así, aunque sea, digamos. Hay algunos lugares que son así como fundaciones. No, nunca han llevado ustedes como para ver qué les dicen ahí. No, no la he llevado. No. O sea, que la saqué del Ix y yo no la he llevado al médico. Ni a las terapias, nada. ¿Todos esos son gastos? Sí, todos esos gastos, sí. Mire pues. Por eso yo no he podido como llevarla. Sí, hombre, quiere ganas. Sí. Entonces, desde ese entonces usted la cuida aquí en casa? Sí. Como les contaba la vez pasada, estuvimos aquí con ella. Ella estaba comiendo, creo yo. Y este, tratamos de demostrar su caso. De ver, tal vez alguna persona quería apoyarla. Entonces, en esta situación, este, hay una persona que les ha mandado una ayuda para ustedes. No sé si tú la puedes decir el nombre ahí de la persona. Sí, principalmente para Ingrid, para que ella sí, pues, se pueda ayudar, quizás le estén dando algún tratamiento, algunas pastillas. O alguna medicina que ya tenga que comprarle, en caso de, para usar esta ayuda también para una medicina. Entonces, de parte de Eva Padilla. ¿De Eva Padilla? Ella, pues, se comunicó conmigo y me comentó que para, para la niña, este, especial, me dijo así. Luego, pues, identifique quién era y todo. Le dije, está, este, si era la que vivía a la parte de don Salomón y sí, ella es. Bien. Ella es, sí. Bueno, entonces, le voy a hacer aquí la entrega. Bueno, tú, vamos a hacer la entrega aquí. Este, son 500 quetzales. Sí, dice. Este, entonces, doña Noemí, le vamos a hacer la entrega de 500 quetzales. Este, lo que pasa es que, como tú, ya no sabía que veníamos para acá. Sí, hombre. No se trabajó la ayuda, entonces, no hay problema, yo la voy a poner ahí y él la repone ahí. Así que, tal vez por eso van a decir, ¿por qué Winder tiene la ayuda? O sea, que se les pide o algo así. No, entonces, doña Noemí, le voy a hacer la entrega de 500 quetzales, si se dan cuenta que aquí hay 500 quetzales para que ustedes compren alguna medicina para la niña, porque si les convulsiona y les hace así, yo me imagino que no es fácil. O sea, que ahorita se quedó otra vez. Ajá, otra vez. Ah, o sea, que cuando queda así, ustedes la empiezan a menear. Puede a menear ahí, porque. ¿Y ahí qué tiene? Ahí se quedó pieza. Así se me hace, pieza, se queda así para atrás. Mira, o sea, el calambre. Sí, mira, sí. Pero no llora cuando se queda así. No llora. Hay veces que sí, ves. A veces grita. Sí. A esa aldea le duele. Pero yo siento que es un calambre, ¿no? Sí. Se mira como que si fuera un calambre, ¿no? Sí. Pero calambres duelen, imagino. Pero como ellos, a veces, gritan. Cuando a uno le da calambre, siente que, ja, el hueso. O el hueso. O el hueso. Es que la vez pasada que estábamos aquí, también hizo así, va. Solo que no le pusimos tanta atención, tal vez, como estaba comiendo. Fue cuando fui a traer unos jugos, ¿verdad? Ajá. Ah, sí, va. Le dieron jugo. Le dejamos unos jugos. Ajá. Unas galletas. Es cierto. Mira, pues. Trece años. Mira, o sea, que ya sabía, digamos, como Willy, ya va. Ajá. Ajá. Y, mire, pues. Entonces, doña, doña Noemí, algo que le quiera mandar a decir a esta persona que les ha hecho esta donación, que es Eva Padilla. ¿Algunas palabras que le quiera mandar a través de este video? No. Yo lo que le mando es decir que, que Dios los guarda y los protege y que muchas gracias por toda esta ayuda que me dieron. Estoy contenta porque de aquí voy a ver que le compro a mi niña para que ella no vuelva a ponerse así. Y estoy agradecida porque me han estado ayudando y le doy gracias a ella y a Dios, porque Dios ha puesto sus manos también sobre cada uno que me den esta ayuda. Mire, mano. Ahí sí, mire. Doña Eva Padilla, muchísimas gracias por esta donación. ¿Algo que le quiera decir a usted a doña Eva Padilla? Laza. Laza, ¿verdad? Laza. Sí, así es. Pues, mire, bendito sea Dios, pues en primer lugar, muy buenos días. Yo no conozco a la persona esa. Lo único que es Dios, el único que conoce a ellos, que Dios los va a recompensar en una gran manera, que Dios los tenga llenos de salud a esas personas, ¿verdad? Sí. Porque han mandado esa ayuda para mi hija, o para nosotros, pues lo habías dicho, ¿verdad? Sí. Porque Dios, que ponga su mano de misericordia sobre ellos, ¿verdad? Sí. 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 que no recibiéramos eso, ¿verdad? Sí. 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 O sea que en cualquier momento ustedes corren un riesgo de que los desalojen o algo así va por el estilo. Porque, mire, si es área de asfalto, no nos desalojan. Por la sencilla razón es de que allá por donde ve esa bomba, ahí va a pasar la central. La central. Sí, pues, ¿cómo le dicen eso de autopista? Ah, en caso de que lo hagan. Eso. Entonces, aquí ya no puede enganchar porque aquí... Vistiendo, ¿verdad? Ajá. Así es. Aún así podemos decir que sigue siendo un área, ¿verdad? Sí. Sí, ¿por qué? Porque están viviendo ustedes como este lugar no se ocupa. Como digamos que sea del pueblo, como no lo ocupa, entonces ya están ustedes aquí, ¿verdad? Así es, güey. Guau. Este, ¿cuánto tiempo llevan aquí, disculpen? Pues, fíjese que llevamos como 15 años de vivir aquí. ¿Aquí en esta área? Wow, ya es bastante tiempo, ¿verdad? Ya, ya es un rato. Siempre el... Porque mi niña aquí vino a nacer y ya... Hace días que estábamos aquí. ¿Ya tiene 13 años? Ya tiene 13... ¿Más de 15 años? Sí. ¿Más de 15 años? Sí. Es bastante tiempo. De la nada. Entonces, si ustedes se dan cuenta, este es el área donde ellos viven. Aquí, pues, lamentablemente, pasan todos los desagües desde allá arriba, ¿verdad? Sí. Si se dan cuenta de esto, que ustedes ven acá, pues, son desagües que pasan por allá. Aquí les han hecho como un quinel para que agarre más, digamos, un solo camino. Y, lamentablemente, pues, cae al río. Al río cae, creo yo, ¿verdad? Sí. Entonces, no hay un sistema de drenaje por acá. Es cosa que Guatemala, la verdad, necesita mucho, pero se sufre de eso. Entonces, don Lázaro y doña Noemí, nosotros nos vamos a despedir. Le damos gracias a doña Eva Padilla o a Eva Padilla por esta donación que ha hecho. Sinceramente, este, si ustedes ven a la niña, pues, da, da tristeza. Mucho realmente da tristeza porque, imagínense, ella sin saber nada, ¿verdad? Porque un niño normal o una persona normal sería, digamos, así como Willy, ¿verdad? Dar la vida de un niño a jugar, divertirse. Pero, lamentablemente, mucha, hay situaciones en las que la enfermedad ataca. Y la enfermedad, pues, no mira la edad ni nada. Simplemente, donde llega, ahí se queda. Y, lamentablemente, pues, a Ingrid le tocó, pues, esto desde chiquita. Creo que él padece la misma situación del hijo de doña Lencha, ¿verdad? Creo que sí, va. La única diferencia es que el otro muchacho puede caminar. Pero él sí no reacciona a que uno le hable, no reacciona a nada. Él solo camina. Donde mira que el camino va y lo va siguiendo, se sienta y ya. Pero, al final, pues, yo creo que es la misma enfermedad porque, o sea, no tienen convulsión y todo. Entonces, don Lázaro, nosotros nos vamos a despedir. Si alguien más luchaba puede apoyar aquí a esta familia con su niño, pues, se le agradecería mucho. Nosotros nos vamos a despedir. Estaremos visitando en otra ocasión a la familia de doña Lenny y a don Salomón, que lo tenemos por allá, en este lado. Hasta la próxima. Nos vemos. Adiós. Adiós. Todas las cosas. En la misma situación. Vamos a poner un láser entonces. Que les vaya bien. Muchas gracias muchachos. Nos echamos, nos vamos. A ver si logramos salir de aquí. Pero bien va. Logramos.